¿Ya conoces la modalidad dual que te ofrece la carrera de Ingeniería en Logística y Aduanas de ITCAFEPADE, Centro Regional, Megatec, La Unión? Aprender a la empresa bajo la modalidad dual fue la novedosa formación profesional que se implementó en El Salvador en el año 2006, gracias a la visión de la mejora continua de la Escuela Especializada en Ingeniería ITCAFEPADE. En esta modalidad, los estudiantes combinan la teoría y la práctica en dos años, realizando ciclos alternos de dos meses de clases teóricas en ITCAFEPADE y dos meses de prácticas en un ambiente real dentro de la empresa apadrinadora. Empresas como Ranser, Calvo, Kimberly Clark y Sal, entre otros, apoyan este modelo, permitiendo que los estudiantes adquieran más conocimientos sobre el ámbito laboral real. Prepárate y no olvides que el primer paso para la superación personal es la confianza en ti mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!